Sería las 12 en punto, no cargo el reloj acá, pero son las 12, hoy es lunes 28 de noviembre del año 2016. Yo hago este contacto en este momento en nuestra parroquia Guarenas, hoy estoy en el municipio de Ambrosio Plaza, y en este momento estoy en la comunidad de Vicente Emilio Soho, del psicólogo Vicente Emilio Soho, aquí en Guarenas. Vicente Emilio Soho nació en Guadire, no en Guarenas, sino en Guadire. Bueno, aquí estamos por la comunidad, estoy en la casa en este momento, la señora Carmen, aquí también está conmigo Eliezer, antes de yo pasarle la palabra a ellos, hoy estamos haciendo un gabinete del progreso, estamos transmitiendo también a través de las redes sociales, aquí se van a entregar unas obras comunitarias, dos compromisos que yo asumí, y también nos acompañan nuestros diputados, a la Asamblea Nacional, aquí Adriana, Rafael, todo el concejal David que está por aquí también, todas las personas que nos acompañan aquí de la comunidad. Yo antes de darle la palabra a ellos, hacer el resumen, el fin de semana conocimos los piratinos y los venezolanos de una masacre, porque no se le puede calificar de otra manera. Hasta este momento el reporte que hay es que 12 personas fueron asesinadas, son 12 barloventenios, 12 mirandinos, 12 venezolanos, que fueron asesinados, llevaban algunas semanas desaparecidos, y fueron encontrados en dos fosas, una según la información que nosotros tenemos en el café, y otra en Aragüita. Las dos fosas en el municipio Acevedo, de nuestro estado Miranda, de nuestra región de Barroa. Hasta este momento, tenían militarizado la morgue de Bellomonte, porque los cadáveres iban a ser trasladados a la morgue, no hay acceso a la prensa, la Fuerza Armada, porque además la ejecución, ya asumió la responsabilidad, que fue el porno efectivo de la Fuerza Armada. Salió el ministro, y dio unas declaraciones, el ministro del interior, sacaron un comunicado, pero a esta hora, no ha salido, no ha dado la cara, a un hecho tan grave, que no es la primera masacre, no ha dado la cara, ni el ministro de la defensa, está bajo su responsabilidad. El general en jefe, Vladimir Padrino López, ayer ellos tuvieron una actividad, estaban en el estado de Aragua, hubo cadenas, hicieron una actividad de celebración, y no hubo ni una declaración, ni una palabra, aunque sea una palabra hasta de condolencia, porque ya a los familiares, no le pueden devolver sus seres queridos, los mataron, los masacraron, tanto que hablan de las masacres, y tanto que hablan del pasado, bueno, eso ocurrió, en año 2016, ahorita, en el tiempo que estamos viviendo, no ha dado la cara, el ministro de la defensa, no ha dado la cara, el señor Nicolás Maduro, yo les pregunto aquí a ustedes, que son aquí mirantinos, ¿qué hubiese pasado, si esto hubiese sido un hecho, donde hubiese estado involucrado, algún cuerpo de seguridad, en alguna gobernación, o alcaldía, donde los que la lideran, son gente, distinta al gobierno, ¿qué hubiese pasado, si hubiese sido un efectivo, de la policía de Miranda, el que hubiese estado involucrado, en un hecho como ese, yo les aseguro, que hoy tendríamos, hasta los tanques de guerra, los tendríamos frente, a la sede de la policía del estado, y ahora pretenden esto, silenciarlo, como silencian todos, como han querido silenciar, un hecho también tan grave, un hecho delictivo, tan grave, como es el tráfico de drogas, donde dos personas, que fueron declaradas culpables, fuera de nuestro país, en el juicio, dijeron que ellos sacaban la droga, desde el hangar presidencial, y no ha habido, una sola explicación al país, ni una sola cuenta al país, de un hecho tan grave como este, las OLP, y así se lo digo yo, a nuestro pueblo de Guarena, no es la primera vez, que hay una denuncia, violación de derechos humanos, de atropello, de venezolanos, víctimas de la OLP, y esto lo que sentimos es indignación, porque ya lo había dicho, la fiscal general de la república, ya había ella dicho, de los excesos, de las muertes, y de los excesos, que se estaban cometiendo en la OLP, que le pusieron el nombre, nada más lejano, que le pusieron operación, de liberación del pueblo, como le llama al pueblo, la calle, operación de Guana Chirle, no solamente que explique, que rindan cuentas, que haya justicia, sino que además, las OLP, sean de inmediato, paralizadas, porque en esas OLP, lo que hacen, es matar gente, matar gente, claro, como estos muchachos, de Marlovento, que yo, estamos recabando información, porque hay mucho miedo, la gente tiene miedo, porque si algo, en algo ha tenido éxito, este gobierno, es meterle miedo a la gente, eso sí lo tenemos que reconocer, porque hay mucha gente, que tiene miedo, mientras más pobre, la persona más miedo, le va a hacer la denuncia, que hubiese pasado, como ninguno de esos jóvenes, son enchufados, ni tienen padrino, ni tienen un abogado, entonces bueno, miren, el gobierno, no ponganlo por un ladito, échale tierrita, si hubiesen sido enchufados, si hubiesen sido, algunos contextos, poderosos, que están en el gobierno, que no estaría, estaría ahorita en cadena, estarían mostrándonos, a los venezolanos, claro, pero como son unos muchachos, de Barlovento, en Barlovento, que no hay ricos, el que conoce a Barlovento, sabe que allá no hay pueblo rico, allá lo que hay es necesidad, la situación, esas son las zonas más pobres, en nuestro estado de Mirata, entonces bueno, ahora, un comunicado, el gobierno cree, que con esto lo despacha, con un comunicado, de la fuerza armada, pero si decretan, y también lo debo decir, respetando todas las visiones, que aquí hayan, pero si nos decretan, tres días de duelo, por la muerte de un dictador, porque esa es la verdad, a mí la muerte, a nadie tiene, la muerte es dolor, pero no nos pida, los venezolanos, que hagamos duelo, por un dictador, porque no lo vamos a hacer, duelo, duelo tenemos los venezolanos, por los 50 venezolanos, que todos los días, asesinan en nuestro país, son 50 venezolanos, que matan todos los días, en este país, vaya usted, de Fidel Castro, y por qué no, por qué no decretan duelo, por la muerte, de los venezolanos, por ejemplo, de estos 12 venezolanos, que fueron masacrados, por qué, por qué no hay duelo ahí, hola, bienvenidos a mi segundo, que tenían montado en Caracas, los 20, los 2 millones de dólares, 700 y pico millones de bolívares, aquí en el pueblo de Guadalajara, que tanta falta hace, en esos recursos, por poner un ejemplo, a no, suspendieron el show, que tenían montado, por la muerte, Fidel Castro, pero ni de broma, los suspenden, ni por la falta de comida, ni por el hambre, para utilizar ese dinero, ese dinero, se suspendió el show de Caracas, bueno, nosotros los venezolanos, hagamos, que se escuche nuestra voz, y exijamos, que ese dinero vaya para comida, para medicina, que es lo que necesita la gente, esa es la realidad, entonces bueno, yo desde aquí, desde Guarena, nosotros, le exigimos al gobierno, que aquí, y a la fiscal general de la república, le hacemos un llamado, donde está el defensor del pueblo, por ejemplo, donde está ese señor, está en el gimnasio, se pesa probablemente, haciendo ejercicio, que eso es lo que él hace, se pesa todo el día, donde está ese señor, esta no es la primera masacre, hubo hace poco también, otra masacre en Cariaco, ¿y qué pasó? la ocultaron, la callaron, por eso les interesa, controlar los medios de comunicación, pero reitero, nosotros los venezolanos, porque al final las cosas, siempre, se terminan conociendo, bueno, los venezolanos, tenemos que hacer, que se escuche nuestra voz, y exigir justicia, y exigir también, que se pare, de una vez, esa, la famosa, OLP, que lo único, que ha traído, es desgracia, para la gente, todas las comunidades, donde pasan, atropellan, en todas, lo que pasa, que la gente, le da miedo de denunciar, bueno, yo le, aquí, reitero a los oyentes, estoy, estoy en Guarena, en Vicente, Emilio Soho, le voy a pasar la palabra, a la profesora Carmen, también está el IESER, por acá, nosotros estamos aquí, entregando, rehabilitación, de parque infantil, instalación, de parque, biosaludable, reparación, y cerramiento, del parque infantil, tenemos unos parques aquí, reparaciones generales, de la iglesia, mejora del alumbrado público, estos son unos compromisos, que habíamos asumido, como yo le estaba diciendo, a las profesoras, el Bolívar, el Bolívar también, lo devaluaron, el dólar, en el mercado paralelo, hay gente que dice, bueno, pero eso es mercado paralelo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, eso no, ¿qué me afecta a mí? o, si, si, la gente aquí, por ejemplo, aquí en Guarena, no gana en dólares, obviamente, aquí la gente, nadie, ninguno de los trabajadores de la gobernación, gana en dólares, pero cuando van a comprarse un producto, los productos son importados, y como el gobierno no da los dólares, termina el que trae un producto, lo termina comprando, en el mercado paralelo, y ya eso está, ya está cerca de 3.500 bolívares, 3.500 bolívares es un dólar, ha disparado, disparado, se le fue de control, el tema económico, por eso, profesora, y a todo el pueblo de Guarena, que aquí votó por el cambio, que este ha sido un pueblo luchador, este ha sido un pueblo que le dio, hasta que se cansó, el apoyo al gobierno, nosotros necesitamos el cambio político, porque si aquí no hay un cambio político, profesora, usted lo sabe, lo sabe lo más adulto, si aquí no se resuelve lo político, no hay un cambio de dirección de nuestro país, un cambio de rumbo, la situación económica en el año 2017 va a ser peor, ¿qué estamos pidiendo nosotros? Que la gente vote, que elija, que el pueblo decida, yo fui uno de los que propuso el revocatorio, según derecho constitucional, el revocatorio, la gente lo sigue queriendo, pareciera que los que no lo quieren, son unos dirigentes políticos, incluyendo el gobierno, pero el revocatorio, lo quiere la gente, te lo dicen las encuestas, setenta y pico por ciento, los venezolanos, quieren un revocatorio, porque la gente quiere un cambio de rumbo, quiere votar, y sabe que votando, que es la mejor forma, porque democracia, no hay democracia sin voto, y la gente sabe que con el voto, se puede expresar, hasta el último venezolano, como el voto es secreto, hasta el último venezolano, que de repente tiene miedo, que trabaja en la administración pública, puede votar, y puede votar por el cambio, entonces, esa es la más poderosa, y por eso, yo le entero, que hay que seguir luchando, por este derecho, no lo podemos, no lo podemos resignar, eso es lo que se quiere, la resignación de la gente, que la gente no, que la gente no, no diga, que la gente no hable, que la gente no, no reclame, eso es lo que ellos quieren, nosotros no podemos dejar, que eso sea así, porque a Venezuela, la vamos a salvar, a los venezolanos, yo le paso la palabra aquí, a la profesora Carmen, y como siempre, muy agradecido, por su atención, profe, un saludito, por aquí, a todos los raros. Muchísimas gracias, señor gobernador, en nombre de la comunidad, de Vicente de Minasol, de raza E, bloque 28 a 32, le damos las gracias, por habernos tomado en cuenta, para hacernos, partícipe, en el presupuesto, tal, que dice que está hoy en día, pero si nos tomaron, nos arreglaron los embarques, nos van a terminar el bacheo, nos ayudaron a mejorar la luz, que es un problema, muy importante, porque si las luces, si no está bien iluminada, la urbanización, los malandros nos asustan, o sea, nos tomaron en cuenta, les damos las gracias, queremos que nos sigan, consecuentes con nosotros, porque nosotros, toda la vida, hemos sido consecuentes con nosotros, entonces, le doy la, el suaviense, vecino de la comunidad, gracias gobernador. Gracias, gracias, profe. Buenos días, gente, bueno, nosotros, la agradezamos gobernador, por su colaboración, apego a la utilización, y a los ciudadanos, como de aquí, en el estado de Miranda, como de aquí, en el estado de Miranda, nosotros le damos, la gracias también, a todos los que, a José Luisón Miranda, y a los ingenieros, Octavio Salinas, Freddy Álvarez, Pico Checho, y el equipo de trabajo, de restauración del parque, que nos ha prestado el apoyo, que nos ha prestado el apoyo, aquí en la organización, nosotros aquí también tenemos un sitio, bastante amplio, y si no es en Hacin, a mi parece, en la parte más grande de Miranda, donde hay un sitio donde se puede armar, que lo ha hecho, que eso lo hizo, en Enrique Mendoza, en su tiempo, este, por, en su zona, cálcula, de básquet, para los niños, ahí se solicita, este, tirar al piso, ese es el requerimiento, que le pasamos ahí, muchas gracias, muchas gracias, y eso, tenemos que pedir el contacto, para la radio, igual nosotros, nos vamos a quedar acá, nada ganamos nosotros, con los parques, y canchas deportivas, y todo lo que siempre le digo, la comunidad, si la comunidad no come, porque, ninguna persona, puede jugar, en una cancha, ni los niños, pueden ir a disfrutar un parque, si no tienen la barriga llena, esa es la principal prioridad, de nosotros los venezolanos, la comida, y la medicina, esa es nuestra prioridad, todo tiene que ir dirigido, a eso, yo despido acá, desde Juarena, mañana va a ser, pregunta Capriles, no es hoy lunes, sino mañana martes, la semana pasada, lo hicimos el lunes, por compromiso de la radio, pero va a ser mañana martes, a las 7 de la noche, un abrazo a todos, y nos escuchamos mañana, feliz tarde. ¡Gracias! Gracias.